I shot for the sky, I'm stuck on the ground Why do I try, I know I'm gonna fall down Thought I could fly, so I'd not drown Never know why, it's coming down, down, down Detrás de mi corazón roto hay un hombre loco Detrás de estos jefos rojos, un modo de llorar por todo Fui un mierda, si por ello me tocó la loto Que pensabas que iba a ser otro Si veo el oro, ni me lo pienso lo cojo Aquello por lo que lucho, no tiene precio Por eso lo persigo, delirio Pero puedo hacerlo porque soñar es lo mío Esto no me paga, ni los bolis que gasto Y nada en este mundo injusto es barato ¿Qué hago si tengo el sentimiento y los ratos? Pero no las ganas de pactos con el diablo Tú escúchalo, lo que haga yo es problema mío Eres suspiros y suspiros, escucho el silencio Y hice ruido bonito para los oídos Quizás más para los tuyos que para los míos Cometí muchos fallos pero ninguno contigo I shot for the sky, I'm stuck on the ground Why do I try? I know I'm gonna fall down I thought I could fly, so I let drown I never know what is coming down Eres un poco vértigo a salir del vacío Tiendo cansancio y yendo despacio Pero saliendo desde el principio mi camino Herido por eso no me fío, tengo motivo Yo tirado en la cama entre no hacer nada, juntar palabras Ya nada me para pero si algo me puede salvar Te voy a cantar lo que jamás escucharás De alguien que no sepa dónde está la magia De tener a alguien con quien observar la lluvia Compartir la rabia y un cuerpo en babia La vida a veces no me parece bonita Pero la huida solo es para los cobardes No me importa lo que tienes, para mí no tiene valor No siento calor, siento frío, pero mi corazón arde Comprende que nadie sepa cómo curarme Me entiende que sangre es solamente por amor I shot for the sky, I'm stuck on the ground Why do I try? I know I'm gonna fall down I thought I could fly, so I let drown I never know why it's coming down, down, down Yo, yo, huh? 2016, Yo Sa Estudios Ah, Credo Ah, Credo, yo Ah, ah Yo, ah, yo, ah El delito no es hacerlo, es servicio Tristes paisajes por el camino pito No me acostumbro a vivir sin rumbo A que cada segundo sea un pulso que pierdo Creo en mi credo, en lo absurdo del mundo Intento ir del laberinto pero más me pierdo Cuando vengan bien dadas te sacaré el dedo Se me clavan dagas y en el inframundo me hundo Es mi única salida a estas alturas De ver de menos la vida y sus florituras Mis esculturas, mis escrituras En la eternidad se incrustan pero no duran Es la poesía pura que me caracteriza Las heridas sin cura que me martirizan El cielo y las alturas que me hipnotizan El recuerdo de mi cadáver en el suelo contiza Falta autoestima y me sobran rimas La realidad siempre me tima Y las uñas con crueldad me lima De Madrid a China, de Moscú a Lima Me falta autoestima y me sobran rimas La realidad siempre me tima Y las uñas con crueldad me lima De Madrid a China, de Moscú a Lima Me falta autoestima y me sobran rimas La realidad siempre me tima Y las uñas con crueldad me lima De Madrid a China, de Moscú a Lima Me falta autoestima y me sobran rimas La realidad siempre me tima Y las uñas con crueldad me lima De Madrid a China, de Moscú a Lima Las esquinas de cada pirámide de Guiza Que indican el mismo camino que nos paraliza He perdido pero nunca por paliza No lo dudes y tu bandera iza Pierde de vista quien no te cuida Da pista al amor que siempre albergó el druida Y nunca pudo dar a ninguna dama Rechazado entre fracasos, tirado en la cama Con miedo al previsible mañana A las campanas, no a la nana Son pocas palabras para tanto drama Son estrellas que a mi alma no calman En la garganta, que grita de pánico Son los días desde láticos rápidos Tristes hábitos en un lugar trágico Palpitos y nada, cuentos mágicos Me falta autoestima y me sobran rimas La realidad siempre me tima Y las uñas con crueldad me lima De Madrid a China, de Moscú a Lima Me falta autoestima y me sobran rimas La realidad siempre me tima Y las uñas con crueldad me lima De Madrid a China, de Moscú a Lima Ya, 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 ya el miedo a caer de nuevo, aunque estoy enfermo y ni por mí apuesto, porque desde hace tiempo estoy muerto, o nací así, ya no me acuerdo, sueño con el cielo, mientras me alejo, como un niño pequeño, respeto al tiempo, al hacerse viejo, acumulando recuerdos, solo tengo versos, que a veces pienso que ni eso, estoy hambriento en los huesos, tus ojos hacen mi reflejo ello, quiero que estemos solos, tú y yo, y decirte todo lo que siento, te juro que no lo hago aposta, es que soy así, de idiota, no perdamos más tiempo que la vida es corta, y rápido pasan todas las horas, dime que me quieres, no quiero escuchar otra cosa, o mañana solo pensaré en droga, y mi alma se sentirá otra vez sola, me estoy obsesionando, pero como evitarlo, si te ha faltado, darme la mano, y joder eres tan bonita cuando estás a mi lado, el final soñado, es en el que acabamos besándonos, viajando por lugares regonditos, amándonos, como imanes juntos, levantando nuestro propio mundo, donde todo el jodido mundo sobra, y solo tú ves la gracia a mis bromas, solo tú honras cada hora de soledad, en la que soñé con tenerte entera, el cielo es mi única meta, vayámonos de aquí, hagamos las maletas, olvidémonos de todos esos mierdas, de todos los problemas que nos agobian, solo dejémonos llevar, mientras nuestros corazones bailan, eres la mitad que busqué, toda la eternidad, donde solo había oscuridad y maldad, dejaré esto algún día de verdad, sé que me perjudica, me preocupa que no sea, como quiero que sea, y tenga que llorar otra vez, en la celda, donde el poeta, crea lo que detesta, no me hagas sentir, como una mierda, hazme sentir, el más feliz, del planeta, cambia esta rutina, que solo me aprieta, real, es cada letra, de esta canción, hacerme daño es igual, que escuchar al corazón, engañarte a ti mismo, es la mayor traición, joder tía, quiero que, seas mi inspiración, la razón para salir, cada día de la habitación, sabiendo que soy el mejor, el campeón, escuchar esto, cuando esté en el paredón, sino decir, que no lo escribí yo, que lo hice pensando, que ya estaba en el hoyo, enterrado, olvidado, no estás y lloro, porque lo eres todo, porque eres oro, tus ojos son, los que me vuelven a mi locos, ven a mi lado, prometo ser de tu agrado, estoy muy jodido, pero muy acostumbrado, voy por un camino, que nadie ha tomado, siempre he fracasado, por eso estoy parado, tengo frío, el invierno está siendo largo, en mi letargo, hundido en el fango, dame la mano, y sácame, que me ahogo, eres algo más, que un cuerpo, lo noto, no me dejes roto, te juro tendrás un buen recuerdo, días locos, y días de pisar el cielo, mi primer y mi último pensamiento eres tú, el motivo de cada sentimiento que va al ataúd, el motivo que me hace estar contento, sonriendo, apreciando el momento, todo es cuestión de tiempo, hasta esto, demuestrame, que tú no eres como el resto, que no eres como el resto. ¡Viva! 2015, llorándole por vida, escuchando mis heridas Días terapidas mientras te moja la lluvia Mis lágrimas tan únicas, mi sonrisa tan estática Con práctica hice mi voz clásica Mástica tu envidia, no te atragantes, compadre El cielo fuera de mi alcance, nuestras frases Quieren ser alguien, se matará entre ellos cuando yo acabe Si quien menos sabe, más habla siempre Si quien menos tiene, más farda el pobre Madre que yo soy oro, y ellos cobre Tu observa mi vuelo, desde el suelo Yo, el cielo, desde aquí puedo verlo Mi abuelo, muerto en el subsuelo Gracias por el cetro, gracias por el templo No suelo creer en nada, porque nada tengo Riego mi cerebro con versos, es mi ego Luego el juego es mío, a Dios no ruego Ataco mi corazón, un muerto y una canción Buscando la salvación, escribiendo en mi habitación Esas ratas no merecen escucharme Tú algún día, un beso podrías darme Juzgarme, que yo solo sé dónde peco Criticarme, que solo yo a mí yo rezo Espero mientras a mi alma descuartizo Después de tanta sangre me siento seco Yo sé que este vacío llenarlo es casi imposible Pero no intentarlo es algo incomprensible Soy un inestable, que escribe a lo grande Puedes copiarme, pero no hagas ser ridículo y lo grave es Te hablo de perder el tiempo mientras lo haces eterno Quieren hacerlo así, hay pobres ilusos Yo uso el corazón, aunque tenga impulso Procuro vivir, pero en cómo hacerlo dudo Si para mí crudo, para mi madre puro Su muro, para ella lo que hubo Creándolo entre humo Tantos tesoros por descubrir al fondo del mar Si hice todo mal, si llorar es como respirar Van bien en ciudades y luces ciegos que miran El odio transforma las palabras en balas Cuando la lluvia cala y la muerte te salva ¿Qué hablarán si no saben nada? Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo Procura en un futuro no confundirlo Yo en el arte de abrir culos me instruyo Haciendo rap como juega el fútbol Pirlo Esos niños de la ciudad están muy equivocados Vinieron de pros y se fueron llorando Si pudiera hacer realidad lo que sueño Si los años dejaran de ser tan tacaños Todo lo antaño llorando gastando pañuelos Pocos consuelos y sigue lejos el cielo Que poco tengo fuera y cuánto dentro Me mantengo aprendiendo de los fallos Cayo y tapeo, pienso y me rayo El cielo que veo dejará de ser negro Y es de sentido todo, sigo solo No hay otro modo si sangro, si lloro En un pozo, loco, en trozos Me quiero morir, apenas avanzo Drogado, matándome en mi calabozo Aguanto la presión como puedo Veo, desde que vine al mundo Tengo miedo de irme de él Sin dejar un recuerdo Recuerdo no es triste, esto es verdadero Esto es verdadero Esto es verdadero Yo Tengo miedo de irme de él Tengo miedo de irme de él Tengo miedo de irme de él Los vivos dicen quererme, pero no les creo Oigo mis latidos, pero en el cielo están mis deseos Pienso en todo lo que ha pasado ahora que me veo los huesos Pienso en el pasado y es que lo han dado tres progresos Y luego me pregunto por qué las noches son frías De quién te fías, si el mal siempre tiene crías Diría que me quieres por cómo me miras, pero solo son tonterías El mañana será una feria y tú te asfixias Yo tengo los pies en la tierra y esa es mi ventaja Me quite la mortaja entre terroríficas carcajadas Empuñe mi espada porque la inspiración trabaja Después de tantas puñaladas evita las miradas El deterioro es visible porque yo quiero Vuestras máscaras nos harán subir al cielo No porque no exista, sino porque sois malos Yo no sé qué hago con mi vida, solo le doy otro calo Escribo en un post-it Sigo chronic del hielo como un husky Evitando a los zombies Estoy en ascenso como el gymnastic Haciendo rap porque no sé hacer country Esto no es un cómic, homies La grada sabe que hoy juega el Celtic Yo solo sé destruir random kill Somos la chusma pero tú con corbata no pasas por aquí El rubí es caro, soy yo el mártir Pero mi bandera ondea ya en el mástil De la montaña como un mastín Telarañas en mi cabeza, en la vuestra se ríe Embarco en medio del océano Que son tantas cosas las que pueden salir mal Que lo que menos me preocupa es el tétano Aquí hay mar de un funeral El agua tiene sal El mundo es cruel y yo solo follo en un motel Faltan cócteles Molotov y sobra tu sostén Yo no sé, solo tiro del cordel Nadie como yo lo sé Pero agárrame y no me sueltes El mundo es cruel y yo solo follo en un motel Faltan cócteles Molotov y sobra tu sostén Yo no sé, solo tiro del cordel Nadie como yo lo sé Pero agárrame y no me sueltes Ah, 2016 Diosas tu Dios Beach Yo, 2016 Yo, yo, yo La amistad es un lastre asumible El amor un peligro bastante evidente Pero el único placer convincente Yo te hablo de un ente indivisible De un ser que de serlo sería indescriptible Son las noches lo único medible Si el mundo subatómico es invisible Y el universo que habitamos incomprensible Los microscópicos dan imágenes inservibles Los astrólogos escriben en sus márgenes lo imprevisible Nos amamos pero no dudamos en matar al hermano Hablamos y son nuestras palabras las únicas que escuchamos Estamos hechos de polvo y nuestro destino es el mismo Asumimos la injusticia de la realidad en la que vivimos El pasado, el futuro, el tiempo es algo relativo Las galaxias se alejan pero acabarán en el mismo sitio El desierto, el desierto, desde este mirador El amor me niego a creer que sea un error El perdedor siempre se queda con el dolor Sin calor en este lugar frío no esperes que lo haga mejor El desolador, el desierto desde este mirador El amor me niego a creer que sea un error El perdedor siempre se queda con el dolor Sin calor en este lugar frío no esperes que lo haga mejor La ventana abierta y en la cabeza mil tormentas Un cigarro en la mano que estuvo en venta Y fuera un sistema donde nadie piensa No son espejismos, es la nada y su correspondiente abismo No hay amigos, la aprendí en monólogos conmigo mismo Profundo hermetismo correspondido con terrorismo La luna observa incrédula lo que pasa en la tierra En la tierra la miramos y nos da por escribir poemas Todas las heridas fueron de todas esas guerras Estas marcas de tus garras, estas líneas epopeyas Son como escopetas, las miradas fugaces de las estrellas Seguí las huellas con inocencia y la droga esperaba Sé que por aquel lugar la muerte me rodeaba Desde la ventana no se divisaba más que niebla Recuerdo que la lluvia caía y no podía verla Yo entre letras hago la pena de mi corazón eterna El desorador, el desierto desde este mirador El amor me niego a creer que sea un error El perdedor siempre se queda con el dolor Sin calor en este lugar frío no esperes que lo haga mejor El desorador, el desierto desde este mirador El amor me niego a creer que sea un error El desorador siempre se queda con el dolor Sin calor en este lugar frío no esperes que lo haga mejor Por favor, yo, 2016 Si con la parte quinta, yo, 2016 Un día que aparece encontrado en mi vida El desorador todos esos aquellos mismos El desorador, el desorador previsto El desoradorSe宿 Como el deseo suave Es el desorador Los monedores La que aparece Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De las calles, no ves la sangre, solo la oyes Perdí las llaves o vencerle en mí mismo Fue puro terrorismo, estermetismo Me timo entre seísmos que me alejan del paraíso Perdiendo entre docinas y reinas sin hijos Procuro conocer el terreno que piso Los latidos que me hacen estar vivo El aire se vuelve corrosivo y el lenguaje lastivo Los niños ignoran sucesos fuera y entre sus huesos Me volví un loco pero mantuve la compostura Sé de mil putas que allá afuera no duran Los sabios dudan en contra de su progreso Me quedé sin peso entre droga comiéndome los sesos Desde los días una forma de amar la luna Recontrará quien de verdad te busca Mi voz es una tura que te dibuja En esta burbuja que mi corazón estruja Entiende que me aleje lo más que pueda Vive el hereje porque la traición siempre se recuerda No manche mis suelas porque la vida real no se vuela Acumule noches en velas siguiendo escelas Que la noche se pierda Entiende que me aleje lo más que pueda Vive el hereje porque la traición siempre se recuerda No manche mis suelas porque la vida real no se vuela Acumule noches en velas siguiendo escelas que la noche se pierda Las cosas pueden que sucedan o no por algo Hago de cada pan a un chaleco salvavidas contra el fango En el que ando sin rumbo como un ermitaño Odio el mundo y el paso de los años Escribir sobre mí me hace daño Desde esta sangre sobre la que me baño Poco me importa estas alturas Puta de lo que me importaba en la cuna Mi estrieta es lo más real que existe Porque los demonios de mi cabeza nunca los viste No estoy triste porque quieras son las quimeras No rompiste mi corazón por ser una simple ramera Es que de la arena siguen creciendo las palmeras Y la tierra no para de dar vueltas Mientras el beneficio es lo criminal de cada cuenta Con tantos ceros como puedas imaginar Son los versos los que me quieren imaginar Los muertos descansan en paz de por vida Pues para esta resulta la única salida Tablo de Dios con la conciencia del diablo Lucho por los pobres al contrario que el papa Son grandes matices que se te escapan Son pensamientos con los que batallas en tablo Salgo de la prisión pero sigo siendo esclavo Sigo siendo esclavo 2016 Dios a estudios Dios a estudios Shhh 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 clicks Shhh aggressive'oth La oscuridad de la ciudad me hace daño Pero la realidad es que todo lo que tengo está ahí Incluso mis más grandes sueños Así viví como un muerto por aquí Solo sé sufrir y ni de mí soy mi dueño Harto de botar en el baño como un martín No hay apocalipsis sin nada que decir De tanto escribir me siento un extraño Te cuento lo que vivo y es puro sufrimiento Espero al menos lo que merezco del tiempo El templo de mi verso, de tu cuerpo Suelo soñar a menudo pero soy un perro Lo único que tengo en este agujero poder hacerlo El invierno que veo y que siento Muriendo por dentro, con el cielo lejos Vivo a mi cuento, a restos viajeo Entre veneno, yendo y viniendo Acumulando textos, en los huesos voy ciego Estos son de mí los restos, estoy muerto Preso de cada sentimiento, con peso Envejeciendo, enfermo entre cemento La solución a mis problemas no está en ninguna letra Es lo único que por mí apuesta Hay una recompensa en cada cuesta Aparte de estar arriba es que tiene más fuerzas La esperanza la perdí pero esto por mí avanza Volaré en la cárcel que me vio nacer Hoy volaré hasta donde nadie puede ver Fui fuerte siempre, no sabe quién me conoce No estorbé, aunque a veces lo dudé Llore sangre hoy, la gente me aplaudeó Me hablan pestes mientras se pudre A veces vuelan entre las nubes sobre los mares Y solo en las ciudades en cada vez mueren El aire está contaminado, en algún lado alguien sufre Porque el agua del cuello ya le cubre Sube quien merece, cae quien perece Escribo frases por ser para todo muy tarde La suerte nunca vino a llamarme El corazón me arde y se auto lesiona Sé quien cruelmente me abandona Las horas fueron sombras, si tarde ya toca La vida ladrona, de cosas hermosas Y deudora de cosas que pesan como losas Tengo que levantar cabeza pero no sé cómo hacerlo Y no tengo esperanza ninguna en conseguirlo cielo Yo tengo casa, mi casa es el alcalde Y está rota, sin ganas de nada Solo de soñar mirando por la ventana Recordar mi nombre después de mi muerte Soy diferente y apenas algo me divierte Lloro sangre, creo arte Tú limítate a criticarme, joder Tronca Mientras apuestas o te vas por la puerta de atrás Tú sabrás, yo ya sé lo que pasará No puedo ganar el juego con estas cartas No inventaré el mío entre a las rotas Entre esos dos que se van, entre demasiada droga No sabes una mierda, no abras la boca colega Yo entrelejas, hice llorar a mi vieja Yo lloro cuando mi cuerpo despierta Y descubre que todo afuera es una mierda La verdad, las ganas de vivir a veces flojean Bailar con la más fea pero no quererla La espera eterna del que vive a medias En un invierno con su viento, su frío y su lluvia Y bomba de vía que aquí al menos no diluvia Y tía la poesía me abriga y me asfixia Uno más trágico que antes Sigo siendo dueño del camino que hace Sigo siendo culpable del veneno que tome Me supera todo, ando solo al límite normal que llore ¡Ci Veneno! Yo Yo Yo, yo 2015 Yo, yo Estoy triste Estoy triste Yo, estoy Yo, yo Estoy triste imaginando cosas que ni existen La vida no es un chiste Y esto es lo que más gracia me hace Ver perder a quien se merece tener mil altares Ver vencer al miserable y que le den mil manjares Mientras no estés seguiré sangrando en el papel Siendo fiel a todo lo que me quiere y quise A todo lo que se fue y no dejaré que se olvide No le des explicación porque no la tiene La suerte no viene solo, se alinean los satélites Acuérdate de tus palabras para no contradecirte Que se intuye que no sabes ni lo que dices Vives en las nubes, no eres feliz, solo ciego Lo siento por ti si te has enterado Tras esto, este texto lleno de consejos buenos Quiero vernos de la mano vislumbrando caminos Dejando atrás el olvido, el sentirme perdido Cuento con los míos que saben cuando sonrío Y cuando lloro entre kilómetros de silencio Estar hundido en la miseria de los vivos Y que nadie escuche tus gritos de pánico Te veas obligado a subir al ático Y desde allí convertirte en un apático Que habla al micro hasta ser un clásico Fue un giro drástico que me pilló distraído En mi mundo de aullidos de los malos He perdido mucho pero nunca en lo mío entre carlos Escribo lo que vivo, lo siento si me repito Puta, mi luz en días sin apenas glamour Existiendo como un mamut en el ataúd No me voy por las ramas como un levor Si tú estás aquí no me hace falta Tirar el cielo para saber que es azul Porque tú das el agua que bebe el alma La poesía es mi puta musa la carta Es mi manta en una vida que me mata En este invierno tu mirada Me alejo del infierno sin darme nada Imagina si coses unas alas a medida Me dejas volar y reiniciar la partida Fumando por rutina sin encontrar la salida Contando las heridas pero perdiendo la cuenta Los problemas llegan, la mierda apesta Te alejas, la rima más pesada Te acercas, canto lo que sea en estas carreteras Tentras eternas, noches largas, ojeras No quedaría por verla en mi cama Con sacarla de este lugar sin magia Llovía y yo me iba a babia No pongo la mano en el fuego por nadie tía No pueden ver tus llantos que te hagan charcos Que das paso con miedo al fracaso Vacio al vaso pero tía ver hazme caso Que mis pasos nunca fueron para hacer algo malo Si lo hicieron olvida con un par de calos Cada día que pasan estas selvas es una condena La hace entera si te quedas De veras El barrio Sus aceras descubiertas En busca de aventuras nuevas y verdaderas De un amor que dura y sangra por tus heridas Al igual que por las suyas Leslie de vida Necesito mi dosis de droga o de ti En tu mano está que puedas ser feliz Tengo dudas porque ya sufrí Porque ya caí D.K. Melko Productions D.K. Melko Productions Porque las llamas queman Pero no hacen olvidar Porque la vida es una Y no la voy a desaprovechar Porque maldad sobra Y amar a veces renta Cuanta mierda hay Y cuanta hay cerca Busco quien me quiera Pero no como a un cualquiera De veras Que esperas Ver llegar si no te esfuerzas Esto no hay quien lo entienda Y la droga me tienta No espero ser nada Pero el panorama es basura La verdad duele Y es que la realidad es dura Aún esperan muchas guerras De que te alegras Ser buena persona En teoría es fácil Pero Pero Dime De quien te fías aquí Del ladrón de Ferraris O del ignorante Poli Tu cerebro más contaminado Que el lago de la Soli Aprendí que de esto Lo mejor es no hacerlo como el resto Y si digo que hay sangre En el cuaderno escribía sufrir Y si digo que el cielo es un invento Es que es un cuento Yo no miento Si no de que escribiría tanto Porque estar en el fango Nunca salió tan barato Y los garabatos Son textos que ya quisieran muchos Admirando lo que hacen los míos Mientras les escucho Al principio crees Ser un loco Pero no Pensándolo mejor Como buen dramaturgo Por el bien de todos Lo mejor sería serlo El tiempo te corta el cuello Cuando llega tu turno Saturno tan lejos Y tan cerca La moraleja es Cuida a tu vieja Que las cosas no son eternas Que la vida se queda corto Aunque a diario la sufras Mi límite está donde Yo quiera que esté Y hoy por hoy No busco el reconocimiento de nadie Pero ¿Quién no sabe dónde Está la cálite? La barbarie de la muerte Es que no vuelves El crimen del amor Es creer que es para siempre Tu error es creer Que debes tener fe en la gente Si vienen es porque les conviene No porque te quieren La excepción confirma la regla Ya tú sabes No hablarte No Significa no olvidarte Como olvidarte Significa no odiar tu nombre Simples hombres Se han creído dioses Obuses cayeron Pero nadie escuchó las explosiones Y los que las escucharon Murieron sin excepciones No resultan el cielo Como miles de visiles Trágiles pero ágiles Por eso esquivando los golpes Hasta aquí les tenía un punto débil Y el sentir de un anciano No es triste al morir 2014 2014 2014 La ventana es tuya Viudas vestían de negro Pero la vida seguía Por muchas seguías de allá La vida es bella Porque estás en ella Y puedes ver las estrellas Escuchar obras maestras Crearlas y destruirlas Despertar y ver que el sol Se refleja a las persianas Abrir la ventana De la cara Sentir la brisa El viento y su risa Los humanos Si son mentiras No sabría que decirlas Las palabras de un saldía Mira No te vayas Eres tan única Eres la pieza que falta Y no encontraba Y la me mata Y nadie da las gracias Tus caricias faltaban En días hechos trizas No tengo ni risa Autoestima Pero sin rimas Lo único que importa en la vida Es tu sonrisa Tu mirada cuando me ansía Y también la mía La vejez llega Pero lo vivido no se olvida Somos víctimas Y verdugos Heridas y trapos sucios Mis hijos Mis nietos Ojalá los vea a todos Mi abuelo me marcó Yo les marcaré a ellos Yo tuve miedo Y él me enseñó A superarlo Mi padre me enseñó A escuchar a cada humano A darle la mano A todos Incluso al enemigo Aunque muera Moriré con grandes amigos Soy testigo De lo vivido Lo sufrido Y lo perdido Lo único que pido Es saber Lo que es estar vivo Escribo Mientras recuerdo Tiempos de niño Cuando pienso En un presente danino Y un futuro Que empieza Hecho a nicos Andando descalzo Sobre cristales Que rompieron Los sueños parecen eternos Cuando el cielo es soleado Pero el tiempo Aniquila todo Incluso al mundo Como no me voy a sentir Un ser minúsculo Todos sabemos Que morir Es nuestro futuro Y solo lo aceptamos Cuando estamos enterrados Echando los dados Pero sabemos Donde acabaremos Espero que algún día Seamos lo que nunca fuimos Como espero Que los segundos Nuestro pelo bonito Que sentido le doy A existir Si solo veo sangre Quizás un día La luna se acerque Y nos salude Mientras Marte aplaude Y alguien Nos invado Mientras Marte aplaude Yo 2016 Pravedad Yo 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 no escribo Sobre fiestas Ni mierdas Me hago llorar A mi vieja Por falsas princesas Solo miro al mundo Con lentes Que aumentan Mientras muero preso Entre verjas Mis letras mandar Tú a comer verjas Mi mente es compleja Y simple como la droga Que me tienta Las estrellas del cielo Se acercan y se alejan Ninguna se queja Problemas de la periferia Tienen menos puntería Que la escopeta de la feria Ni por si has medicina La misma sangre De mis arterias El mundo está enfermo Y está lleno de memos Versos sinceros Que me dejan a cero El cenicero Que lleno Mientras yo mismo Me quemo El infierno está dentro Y el cielo lejos Parcero A golpes por lo nuestro Como los bucaneros Demasiado fariseo Yo veo Y siento Yo buceo No hay peso Sin gravedad No hay peso Sin gravedad No hay templo Con verdad No hay templo Con verdad No hay peso Sin gravedad No hay templo Con verdad No hay templo Con verdad No hay peso Sin gravedad No hay templo Con verdad Gravedad Verdad Yo Quedo a en vestigios Del merecido prestigio Yo sigo entre elogios Y críticas Mi camino Escucho voces En las paredes Del camerino Yo amigo Lo que he elegido Es el sacrificio En griego Planeta Significa vagabundo El sistema Se come al individuo Y al mundo Yo dudo sobre mi existencia Cada segundo Y en la oscuridad De mi soledad Como el plomo Me hundo Por estos versos Espero un proceso Ante el santo oficio Solo lejos Hayo el progreso Por eso la vida No es socio Y el suelo Que piso Sucio Desde el principio Llamando el metro Mientras del eneo Príncipe pío Las paredes Y las espadas Son parte del juego Mastico mis fracasos Y sigue intacto mi ego Me pego con el viento Y me alío Con el tiempo El universo Es música Marca el tempo Tic Tac No hay peso Sin gravedad No hay templo Con verdad Tic Tac No hay peso Sin gravedad No hay templo Con verdad Tic Tac Tic Tac No hay peso Sin gravedad No hay templo Con verdad Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac No hay peso sin gravedad No hay peso sin gravedad No hay peso sin gravedad Estoy sufriendo arañazos del pasado Estoy perdiendo sueños y abasos forzados Estoy olvidando dónde estaban 10 sorros enterrados Pagando de lado a lado sin tener nada claro Fracaso en la vida entre acosabado Tirando los dados y saliendo siempre cero Creando una voz como el acero En este agujero al que me someto yo Este invierno eterno en el que me meto En este tiempo donde se congela el momento Mejor del resto, dando a hablar con esto Solo quiero un lugar donde estar a salvo No la oscuridad a mi corazón quiera matarlo Muerto corrompido por el diablo Harto de mundo aislado en mi cuarto Muerto viviendo como un vagabundo Enterrado en lo más oscuro De este injusto y corrupto mundo Me siempre dudo hasta que me hundo Fracasando mientras veo segundos Luchando papeles que me sacaban de pobre Perdiendo los papeles cambiando oro por cobre Observando los papeles ante los que la gente se esconde Luchando porque los papeles no conviertan en ilegal un hombre Luchando porque los papeles no conviertan en ilegal un hombre Luchando papeles que me sacaban de pobre Perdiendo los papeles cambiando oro por cobre Observando los papeles ante los que la gente se esconde Luchando porque los papeles no conviertan en ilegal un hombre Distante y su viaje permanente Yo mirando de frente a la muerte Cuando la luna busca enterarte Una soledad de la que no eres responsable Aunque si eres culpable de ser un borde Cuando estás en ese peligroso borde Donde se funde y nunca la morde Llegando tarde mientras mi alma arde Buscando felicidad donde no se esconde Cuando es normal que de un dos ores Muriendo entre frases como bien sabes Estoy llenándome de sangre Sé que nadie aún me comprende De la realidad te bebe pero no te somete Y tú sigues quemando el verde Dejando mirar con a todo lo que soy Dejándome de obligar a vivir en el oír Mi alma ya no sigue porque ningún águila rige Cuando restringe lo que siente como stringes Nadie comprende el dolor que sufre Cuando sigues atrapado respirando azufre Sin esperanza en que ninguna luz ilumine En este lugar donde todos fingen sabes Y tú te consumes como si de género que eres Llegando papeles que te sacaban de pobre Perdiendo los papeles cambiando oro por cobre Observando los papeles ante los que la gente se esconde Luchando porque los papeles no conviertan en ilegal a un hombre Perdiendo papeles que me sacaban de pobre Perdiendo los papeles cambiando oro por cobre Observando los papeles ante los que la gente se esconde Luchando porque los papeles no conviertan en ilegal a un hombre Perdiendo papeles que me sacaban de pobre Perdiendo los papeles cambiando oro por cobre Observando los papeles ante los que la gente se esconde Luchando porque los papeles no conviertan en ilegal a un hombre Luchando papeles que me sacaban de pobre Perdiendo papeles cambiando oro por cobre Llevando los papeles antes de que la gente se esconde Luchando por que los papeles no conviertan el día Llevando los papeles antes de que la gente se esconde Llevando los papeles antes de que la gente se esconde Luchando por que los papeles no conviertan en ilegal a un hombre La historia no está escrita pero ya hay cosas escritas La Nuria gira y no la paras ni con dinamita Mi corazón grita lleno de estalactitas Ya no dirita por el frío, escribe poesía Salgo y entro pero siempre veo hipocresía Llevando, observando a mi bando El canto de los pájaros me recuerda que yo ando Pero a veces vuelo cuando escribo párrafos Salto en los charcos del suelo porque yo veo a cantaros En el interior de mi corazón el hierro es blando Hay guerras en mí, que mejor que no sepas Las garras de la muerte, la piel con lepra Sin rayas negras, los pasos de cebra Todo es una mierda, la nada me quiebra Las mentiras existen porque son bonitas Deliras entre sangre que será tinta Yo no necesito a nadie, casi ni aire Me da igual lo que escribas, yo soy el fraile Tu arma no calibra cosas del baile El infierno, diplomas y normas, idiomas como el braille No me hace falta un telescopio para ver el universo Solo me facilita la tarea desde la tierra Los barcos navegan entre la paz y la guerra Yo soy el mismo chico tímido que se muere por un beso Vivo tenso en este lugar de humo denso Me siento muerto pero tú que sabrás de eso Valgo mi peso en oro, por eso estorbo al gobierno Se juran amor eterno y el diablo tiene menos cuernos La soledad y yo siempre quedamos para vernos Sigue mi trayectoria puta, algún día de estos La escoria siempre estará lejos de mis fragmentos Los barrotes nos mantienen presos El progreso me deja a la larga en los huesos Estoy rabioso porque veo todo muy lejos Los kilómetros y no los años nos hacen viejos Dime hermano, ¿quién es el extraño del espejo? No necesito a nadie, casi ni aire Me da igual lo que escribas, yo soy el fraile Tu hermano calidra, cosas del baile El infierno diplomas y normas, idiomas como el braile Yo, 2015 El ayer fue el que fue Y siempre será ese Yo no quiero reconocimiento ninguno Solo quiero dar un rato por el culo al mundo Dime, ¿quién cojones confiar? Si cuando estuve más solo Fue cuando más ayuda necesitaba No tenía nada, pero lo quería todo Yo no lloro, transformo palabras en oro Ayer necesitaba apoyo, hoy me sobras Me honra vivir porque yo sufro las horas Todo odiarte preciosa Yo solo amo a las sombras El amor nunca será excusa para camuflar un error Desde el confort de mi casa escribo dolor Con eso no digo nada Con eso lo digo todo Cada palabra dicha que lucha por a la vida dar color Con tanto rencor encima Sin prisa, medio loco Yo hago lo que puedo Y solo puedo escribir versos Enferno de tus besos Sin ellos obseso Veo el universo Yo me alejo del resto Con poco peso Sobre un templo sin Dios El rencor que se maufla Transforma en odio Plasma en el folio El monopolio del silencio Lo mío lo tengo porque Me he esforzado por ello Entre destellos Cada día de plebeyo Me estrello Yo transformo la tristeza en algo bello No sé a qué tengo miedo Quizás aquello Que no conozco Como el abismo que veo Loco tengo ¿Qué crees que me importa? El idiota siempre es el primero En abrir la boca Mi vida está rota Por eso es que la leo Estoy muerto, joder En un eterno momento Hoy mañana ha pasado Y un tormento De necesitar pasar el tiempo despierto Escribiendo la noche en la que tanto sufrimiento Siento En nadie creo Por nadie miento Mi jodido cuaderno Me quita las fuerzas De seguir en esta mierda Y lo que conlleva Cojo el boli Y la oscuridad se abalanza La tristeza La tristeza No sé fin Necesito poco porque mañana no seré nada Mis palabras son dagas Que se me clavan Que me salvan Que me hacen soñar en la cama Con un mañana que ama en mi drama Sé que tramas porque ayer no estabas La cosa va mal El negro tiñe la ciudad Me siento lejos de vuestro rollo Cuando me queda poca droga Si no tengo nada Si no tengo nada lloro en el estribillo Ante nadie me arrodillo Por mi acuchillo Si mi madre no sería nada hoy Porque por ella hoy soy Yo al hoyo Sé que directo voy Ella perdona cada paso falso que doy El mundo se hace cada vez más pequeño Con el paso inevitable de los años Textos surgidos de días drogados sin sueños Límpiame estas lágrimas con tu pañuelo Por tu coño no vuelo Lo hago por mi abuelo En esto estaré lejos Si pueden montarlo Bajo el infierno Lo subo en cada plazo Somos un océano Descritos con el bolígrafo Déjame llorar cuando te lo pida Porque tía a mí los días me la pidan La poesía es mi única salida Porque sé que la vida es un billete de ida Se equivocan porque saben muy poco Lloro y lloro Por el mundo, por mi madre Escribo dolor Sangra y en el papel Los comienzos son bastante duros Sabes que el tuyo no será diferente Con un padre Tiende que me aleje Antes los reyes no podían pagar el viaje Hoy lo hacen así que te jodes Ya buscan el noce ¿Quieres el poder? Yo pide carne Pero nadie sabe al cáncer Lo sabes, como sabes Soy un cáncer Que nace y muere Taren, no quieres el barrio Te sabe el arte de llorar en cualquier parque No sé por qué creen Que pueden igualarme Que pueden igualarme Por envidia Por la lluvia que cae Por la lluvia que no saben que no saben que es la sangre Yo Ayer No se acordaban Hoy vienen La única recompensa Es el poder de ser Siempre serán putas de cada vez Escribo como Dios Es como viene Como un cornet Leyes Sin interés Y ayer fue el que fue Siempre será ese Y siempre será ese Y siempre será ese Ah 2015 2015 2015 Constante con este mundo El tiempo y los recuerdos Por su culpa sufro Arañazos En la madera Del ataúd Loco con poco En un lugar sin luz Y intento cambiar Pero fracaso de largo Cada paso dado Pensando en el fracaso Ando descalzo Por eso escribo esto Eterno hecho El maldito Sufrimiento Y solo me siento orgulloso De lo que salió por su culpa Llenando la copa Mientras me miran con lupa Yo no sé qué pasará Más mañana Solo sé que el cristal Se empañan Y a mí no me engañan La vida no es bonita Está llena de injusticia De flores que se marchitan Escribo con odio Con rencor a todo ser vivo Esquivo porque no soporto Tanto escribido Sin nada en los bolsillos Buscando tus ojos Yo brillo cuando cayó Por dentro Roto Las fotos Entran lloros Moriremos algún día Pero la lluvia no dejará De traer poesía A los que no están Pero estarán Y no te verán Solo te sentirán Solo saben de mentiras De hablar sin saber No hay salidas Entre la espada y la pared Yo no te voy a creer Por mucho que jures Yo no te niego Aunque no lo dude Aunque toca todo el túnel Con piecinueve Pero mil letras a mis espaldas Mil formas de llorar Con palabras Con palabras Tampoco os esforzáis en hacerlo El cielo lejos Pero este os ve solo Tengo los dedos Solo tu cuerpo sustituye Templo en ruinas Desde esquinas me miran Pero yo estoy muy por encima La rima es una forma de morir Antes de tiempo Al menos espero Me ponga donde merezco Me entretengo Me alivia Soy mi primer fan Tira Mentira Aunque a veces me fatiga Si hay nadie que me siga Estoy a merced de la azar Y la suerte no existe Tampoco el carnal Olvida todo lo que oíste Nada es nada Es algo que doy por hecho Muriendo por dentro Enfermo Mi pobre peso Días y días Dime tú ¿Por quién te fías? ¿De las nubes? ¿O solo de la lluvia? Las cosas se pusieron turbias Hace mucho No espero que cambie Pienso Mientras me escucho No toques toro De cualquier lado Que no sirvo para nada Dirán que soy un falso Yo tonto de por vida Demasiado bueno Hasta con el diablo El camino es largo Lleno de pasos No sé si voy Por buen camino Porque sigo herido Buscando alivio Mientras pido adiós O olvido Le dijo adiós Y el silencio Yo se apodero de muy frágil Pero He aprendido a resistir Acuérdate Yo fui Combinada para ti Hoy si no sé Que nos posestos ser Y galopar este corcel Donde nos torbe Donde la ansiedad no cabe Sabes Échame un cable Lo agradeceré siempre La muerte es inevitable Como el dolor Como el amor Como vivir Con rencor No sé si fue un error Seré el mejor a cambio De llorar siempre Por recordar este calvario Poeta de esta radio Sin faltar Solo caminando No tienen el mando Tienen un pasado He sangrado tanto Como estrellas hay Puta Por ser como soy Por vivir en esta maíz Muerto 2015 Zumba Hay claro está Personas que no quieren Que hablemos Sospecho que En este momento Estarán dando órdenes Por teléfono Y que hombres armados Ya vienen de camino Es el líder Sables Mierda ¿Por qué? Porque mientras pueda Utilizarse la fuerza Para que el diálogo Sin embargo Las palabras siempre Conservarán su poder Las palabras hacen posible Que algo tome significado Y si se escuchan Enuncian la verdad Y la verdad es Que en este país Algo va muy mal Muy mal Muy mal Yo 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 Hijos de puta No me corte las hadas Volar con palabras Pero soñar con caricias La avaricia Incita a no ser personas Se acerca a tormenta Pero no avisan La brisa que entra Por la ventana Al despertar Que maduras En el corazón Que no se cura Maduras entre caídas Que te espade La vida La vida Contra las salidas Y pocas válidas Dejarte importarte Por las putas drogas Te obligan A fumar En esta soledad Ruega La perpetua resistencia No llorar Levantado Levantado sobre barrancos Que yo El cenicero Mi dueño Por momentos Lo cierto del amor Es que es efímero Pero El pero hace daño En este vertedero Suelo caer más abajo De lo que creo No me entiendo Ni yo Ya nada veo Doy el resto Por algo que valga al menos Pienso en mí Muy poco He ganado Intento quererme al menos Pero ya no puedo El tiempo nos aburre Juga con nosotros Lo más valioso que tenemos Y siempre es de otros Corazón roto Suerte en la loto Estilo propio Muy a mi Bola tonto Todo edificio Necesita cemento Imaginación De la necesidad Nace el oficio No la respiración Sufro de inspiración En cada canción Me diría que la vida No busco un patrón De mi trabajo Nace el hecho Y no al revés Yo soy de mirar el cielo Y no mis pies Aprovecho la oscuridad Y devuelvo la bola Del revés Quiero verte morir Entre más de cien Cien pies Salió de dentro Amperios por el centro Putas en el centro Lo mío más abajo Que el metro Son kilómetros Pero primero son metros Decido el camino No cuál es el correcto Las carencias son obvias Y la libertad Es vivir en una trena Si sufrir es el goce La iglesia no es un sacerdote La luz nos frena En consecuencia Los actos traen consecuencias Tengo paciencia Entre sangre y agua De Venecia Las carencias son obvias Y la libertad Es vivir en una trena Si sufrir es el goce La iglesia no es un sacerdote La luz nos frena En consecuencia Los actos traen consecuencias Tengo paciencia Entre sangre y agua De Venecia La iglesia no son sacerdotes Los sacerdotes no son la iglesia Me olvide de todo Menos de lo malo Vuelo y caigo Entre pasos y calos Sé lo que cargo Y desde luego no es poco Lo raro aquí Es no volverte loco Te pilo Como la telaraña Y sus hilos Cocodrilos No tiburones En el Nilo Pirañas y buitres Si no tienes talento Dilo Guadañas y machetes Inerte sobre el filo No es el dinero Es el vacío del agujero Del pozo Son ceros Meros ceros Pierdo la atención Pero nunca Dejo de mirar al universo Los más viejos del gueto No se creen mis versos Ya no te disparo Te lazo un beso Los muertos están muertos Y yo me conformo con eso Me vienen niños Sin peso Y sin la ESO Yo vivo triste Pero lo de mi alrededor No es atreso En guerra constante Bajo el universo Y sus constantes Los figurantes de siempre Regalándoles Nada Aumentando mi colección De letras y baladas Lo puesto de arcadas Liados y liantes Esposas y amantes Esposas y cárceles Fronteras Tanques Rifles y aranceles Lloran Sé que lloran Los ángeles Ensangrentados Y malditos Están mis papeles Saben que cada frase Es una herida Por eso mi rap Concuerda con mi vida Gente falsa Y neta en cada esquina Duermo entre tesis Con dosis de morfina Lídica experta Dama muy fina Arrastrando el mundo Acogiendo la pena La existencia son segundos Que no se usan de cena Que es la existencia Yo Las carencias Son obvias No son Innecesarias Las carencias son obvias Y la libertad es vivir en una trena Si sufrir es el goce La iglesia no son sacerdote La luz nos frena En consecuencias Los actos traen consecuencias Tengo paciencia Entre sangre y agua de Venecia Las carencias son obvias Y la libertad es vivir en una trena Si sufrir es el goce La iglesia no son sacerdote La luz nos frena En consecuencia Los actos traen consecuencias Tengo paciencia Entre sangre y agua de Venecia Las carencias son obvias y la libertad es vivir en una trena Si sufrir es el goce, la iglesia no es un sacerdote, la luz nos frena En consecuencia los actos traen consecuencias Tengo paciencia ante el sangre y agua de Venecia 2016, yo, enamorarte, que no te engañen, primo Ficha los mierdas, ficha los dos días